NACIMOS PARA RODAR 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 NOSOTROS SOMOS EL TÍO VÉRICO Y queremos invitar a toda la banda poblana a Sacacuastra este 29 de abril en la feria de Sacacuastra donde por primera vez los Sacacuastras se enfrentaron al ejército francés y lo vieron por su suerte demostrando los huevos que tenemos los poblanos así que ya lo saben, el 29 de abril en la feria de Sacacuastra el TÍO VÉRICO ¡Y que viva la guerra!